Sobre las 8 y 5 de la noche de este viernes 14 de marzo, Alianza Petrolero y Jaguares de Córdoba se enfrentará por el partido válido por la decimatercera jornada en la Liga Betplay en el estadio Daniel Villa Zapata. Un partido que el equipo petrolero deberá enfrentar como una final más, de seguir sumando más puntos en la tabla de posiciones y en seguir escalando más casillas en los puestos del descenso. Efectivamente el equipo ha tenido una producción importante este semestre en la localía. Es un equipo que tiene variantes, tiene jugadores con diferentes características y nos permiten de alguna manera jugar con esas condiciones. Jugadores que hoy gozan de un buen momento y eso es muy beneficioso para nosotros y esperemos que mantenernos de esa manera. Mientras que la máquina amarilla se encuentra en la octava posición con 16 puntos, el equipo de Montería está ubicado en la décima quinta casilla con 13 puntos. Pero en puestos de descenso, Alianza Petrolero se encuentra en la posición número 18 con 1.12 puntos, mientras que Jaguares se encuentra en la posición número 15 con 1.24 unidades. Sacar los tres puntos del local es lo que uno siempre quiere y claro que uno necesita también sacar puntos por fuera, pero hay que hacerse fuerte acá en la casa. Va a ser un partido muy intenso, tiene extremos desequilibrantes y tenemos que estar preparados para eso. Estamos contentos, después de una victoria creo que el grupo fue confianza, más seguridad para seguir cada partida mostrando lo que estamos mostrando. Bueno, decirle a toda la hinchada que nos acompañe que su apoyo es fundamental para nosotros para sacar esto adelante. Sí, la verdad que este equipo poco a poco ha venido consolidando sus victorias de local. La verdad que es un grupo bastante unido, la verdad que es un grupo que de local hace respetar su casa. Buenos partidos, es importante que hemos tenido buena efectividad. Eso es lo que nos ha llevado a tener esa gran cosecha de victorias en casa. Esperamos una gran actuación del cuadro petrolero en condición de local. Conmira de sumar los tres puntos de este encuentro deportivo.